Las vacunas deben de ser distribuidas de forma puntual y para salvaguardar la integridad física de nuestros adultos mayores. Lo hago porque me lo han solicitado en múltiples ocasiones los adultos mayores de las alcaldías Benito Juárez y de Coyoacán. Por eso solicitamos de forma urgente, de forma inmediata, la aplicación de las vacunas en estas dos alcaldías y también exigimos al titular del C5 nos aclare, como lo han señalado varios medios de comunicación y algunos twitters, que no servían las cámaras de videovigilancia para dar seguimiento previo al impacto de este vehículo. Por eso solicitamos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que llegue hasta el fondo de las investigaciones y dé claridad y certeza de la causa o motivo del fallecimiento del compañero Leónel Luna. Vamos a solicitar a través de un punto de acuerdo al titular de SACMEX, genere las políticas públicas necesarias para garantizar el suministro y acceso universal al agua. Es un derecho constitucional el acceso al agua. Se plasmó en la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 9.